Hola, ¿cómo están? Aquí nos unimos un grupo de líderes para saludarlas y para motivarlas por el Día de los Aceites Esenciales. Hoy es 11 de julio, Día Internacional de los Aceites Esenciales, y queremos invitarlos a que hagan algo especial. Y cada una de nosotras vamos a buscar hacer algo especial mañana. Hola, yo soy Marianne desde Madrid, España, y bueno, venimos aquí hoy a festejar, a homenajear a nuestro fundador, Gary Young, que es el alma de nuestra compañía, de Young Libby, que aunque nos dejó hace dos años, pues sigue nuestros corazones y sigue aquí muy fuerte con nosotros. Su mensaje era llegar a cada hogar con un mensaje de bienestar, que eso lo ha conseguido de sobra. Y a nosotras, a todas, nos ha cambiado la vida. Y aquí os queremos dar ese mensaje. Yo soy Bea, desde Madrid, y os propongo, por ejemplo, que juntéis a un grupo de amigas, os vayáis al parque, como vamos a hacer nosotras, y hagáis unos estiramientos o un poquito de yoga, inhalando menta o lavanda, para quitar ese calor que tenemos encima, y disfrutar en compañía y compartir esos botecitos maravillosos que son oro líquido en una botella. Hola, yo soy Marcela, desde Monterrey. Yo te invito para que mañana puedas compartir con tus vecinas, con tus amigas que no conocen los aceites, en una botellita que tengas vacía, hagas una mezcla, pongas el aroma Glide que viene en nuestro kit, y lo compartes con ella. Sería una linda acción para poder compartir estos maravillosos aceites. Hola, yo soy Patricia Salas, desde Monterrey, Nuevo León, México, y te invito a que, si eres de las personas que va a trabajar en la oficina, ahora en esta temporada que ya abrieron todo, entonces lleves tu difusor, lo pongas a un lado de tu computadora, o en tu espacio, para que la gente que está a tu alrededor se beneficie del aroma de tu preferencia, y que les quieras compartir. Algo especial hoy para festejar este Día de los Aceites Esenciales, les mandamos un abrazo enorme y aromático a todas. Gracias.